A nadie le gusta leer mal esta situación. Creer que es una cosa y luego es la otra. Make yourself comfortable. Gotcha. Hoy, señales de que ella está lista para acostarse contigo. Hola, soy Vero de Haring. Haciendo la investigación para este video, leí muchos artículos que dicen cosas que claramente no son señales de que ella quiere acostarse contigo. El coqueteo es delicioso, pero no es una señal de que alguien quiere acostarse contigo. Es una señal de que alguien quiere coquetear contigo. El coqueteo es una invitación a quizás conocerse, si acaso. Con todo eso que leí, no les miento. Quedé un poquito preocupada. Así que primero vamos a revisar cosas que no son señales de que alguien quiere acostarse contigo. No es una señal si vive sola y te invita a su casa. Si te pregunta cuáles son tus preferencias sexuales, qué lenguaje te gusta, qué posiciones te gusta, eso es una indicación de que quiere aprender sobre ti, pero no de que está lista para acostarse contigo. Tampoco necesariamente es una señal si usa lenguaje corporal y sugestión, se muerde en los labios, juega con el cabello, cruza las piernas para mostrar un poquitito más. Todo eso, coqueteo. Ayudo. Me imagino a muchas personas viendo este video y cuestionándose si mandaron las señales equivocadas, si las malinterpretaron. No mamita, eso no es así. Uno puede ser todo lo coqueta que quiera y también ser exclusiva, selectiva y gustarte tomar las cosas con calma. Nada de eso es una indicación de consentimiento. Y también puede ser promiscua y divertida y coqueta y eso tampoco es una indicación de consentimiento. Si te toca cuando hablas, perfecto. Le interesas. Eso no quiere decir todavía que está lista para irse a la cama contigo. Habla de sexo con frecuencia. Perfecto. Le interesa hablar de sexo. Una sesión de besos apasionados así fojosísimos no es señal de consentimiento. Pero no se angustien, porque hay formas claras de cómo conocer que una persona está lista para acostarse contigo. Pero antes de revisarlas, si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte, dale like y comparte este video. El anhelado sí comienza muchas veces con una conversación. Si te dice que está excitada y quiere tener sexo, ahí sí puede ser que la persona que quiere que la acompañe seas tú. Ok, esa podría ser una señal. Pero el consentimiento se trata de buscar la presencia de un sí más que la ausencia de un no. Por ejemplo, le haces la solicitud de quitarle una prenda de vestir y ella mantiene su cuerpo en onda de sí, manteniéndote la mirada y sonriendo. Señales que te pueden ayudar. Ella inicia el contacto sexual y atrae su cuerpo hacia ti. Señales de que sí. Todavía estamos en señales. Sin embargo, una mujer puede estar totalmente excitada y tú todavía no puedes asumir que te está dando una señal de sí. La mejor señal es que te lo diga y se lo preguntes. Y esté sobria. Porque créeme, no quieres ser el arrepentimiento del día siguiente. Y si ves señales por todos lados, pero no un sí definitivo, te toca tener una conversa y lo puedes hacer de una forma sugestiva haciendo preguntitas claves. Por ejemplo, quiero que disfrutes. ¿Qué te gustaría hacer? Y ahí esperas la respuesta. O le haces una propuesta específica. A mí me encanta cuando me proponen cosas. ¿Quieres hacer esto? Y ahí esperas la respuesta. Me gustaría irte dando besitos suavecitos en las piernas, irte lamiendo en diferentes intensidades y velocidades y que me vayas contando cuál te gusta más. ¿Quieres? ¿Quieres? Esperas la respuesta. Y ahora sí, la clave de que está lista para ti se escucha así. Sí, suena maravilloso, se siente delicioso, quiero más de eso, me gustaría que intentáramos bla, bla, bla. Todo eso son sí, sí. Ella asiente, te dice que sí y todo su lenguaje corporal es indicativo de ese sí. Si ella te da ese sí, pero su lenguaje corporal no es indicativo de ese sí, eso es un no. Si ella te da ese sí entusiasta y su lenguaje corporal te dice sí, eso es un sí. Muchas veces lo que toma es esperar un poco más. Ese juego de coqueteo y de seducción hasta que se alineen cuerpo y palabras en un sí. ¿Cuál es el apuro? Mira, puedes buscar señales en el tarot, consultar los astros y los maestros guías, buscar señales detectivescas de qué es lo que quiere esa persona, pero lo que realmente tienes que esperar es a que ella te diga qué es lo que quiere. Para mí no hay nada más rico que el jueguito ese de saber si estamos en la misma página. Porque la intimidad va mucho más allá de la cama. Llena tu vida de placeres que es saludable. Sígueme por redes sociales de www.hottinghere.com ¡Suscríbete al canal!